No sé qué pinche hora tengan ustedes ahorita, pero en mi guacho ahorita es la una y dos colgando. Y a la una y dos colgando, por esa machinadera, es... Estamos tomando la hora de Lora, la una y dos colgando. Así que vamos a tener un saludo, métenme la madre, la una y dos colgando, y van a ver todo este pinche desmarco. ¡Métente la madre, Baterfield! ¡Métente la madre, Baterfield! Porque ahí es cuando empezamos a cantar a esa pellejada que dice... La rosa me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo sé por qué, y yo le pido mucho, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo sé por qué, yo le pido mucho, que todo lo que hago está mal. Y yo sé por qué, y yo le pido mucho, que todo lo que hago está mal. Y yo sé por qué, y vieja me dice que todo lo que hago, que todo lo que hago, que todo lo que hago está mal. Y yo sé por qué, yo le he hecho muchas ganas, pero... Ya sé por qué, yo le he hecho muchas ganas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!